Río Ferdinand, leyenda del Manchester United, ha rechazado las comparaciones entre Erling Haaland y Cristiano Ronaldo, especialmente tras los 100 goles en 100 partidos del noruego. Ferdinand calificó estas comparaciones de ridículas, destacando el enorme impacto de Ronaldo en el fútbol actual. Resaltó que la inigualable historia de logros y récords de Ronaldo lo sitúa por encima de cualquier contemporáneo. Aunque Haaland ha alcanzado una marca impresionante, Ferdinand subrayó que eso no justifica compararlo con Ronaldo, quien ha dejado una huella imborrable en el deporte y es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Erling Haaland sigue impresionando con su capacidad voleadora, convirtiéndose en el jugador más rápido en alcanzar 10 goles en la Premier League en solo 5 partidos. En un reciente encuentro con el Arsenal, además de abrir el marcador, logró su gol número 100 con el Manchester City en 105 partidos, igualando un récord de Cristiano Ronaldo. A pesar de su éxito, Haaland generó controversia al perder la calma en una confrontación con Gabriel Jesús y el entrenador Arteta. Esta temporada, Haaland ha tenido una destacada racha, anotando en todos los partidos salvo uno contra el Inter de Milán. Quique Setién ha solicitado al Villarreal el doble de la indemnización por su despido, basándose en una cláusula de su contrato que establece una mayor compensación en caso de despido improcedente. Un sindicato legal evaluará si su despido, anunciado el 5 de septiembre de 2023 tras un mal inicio de temporada, fue procedente o improcedente. Esta decisión será clave para determinar el monto de la indemnización. Si se considera improcedente, Setién recibiría lo que habría ganado hasta el final de la temporada. Si es procedente, obtendría el doble de su salario. La disputa ha llegado a los tribunales tras negociaciones fallidas entre los abogados del club y el entrenador. Keylor Navas y Claudio Bravo se han ofrecido al FC Barcelona como porteros tras la grave lesión de Ter Stegen. El club busca un guardameta libre, lo que aplica a ambos. Navas, actualmente sin equipo tras su etapa en el Paris Saint-Germain, está interesado en unirse al Barcelona con la ayuda de su representante, Jorge Méndez. Por su parte, Claudio Bravo, recientemente retirado, también está dispuesto a regresar y ayudar a su antiguo equipo, asegurando que aceptaría una llamada del club. Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, podría haber sufrido una grave lesión en la rodilla derecha, específicamente una ruptura del ligamento cruzado anterior, lo que lo llevaría a cirugía y a perderse el resto de la temporada. La lesión se produjo en un partido contra el Arsenal, cuando un mal giro lo forzó a salir a los 20 minutos. Aunque inicialmente se pensó que no era grave, la preocupación en el club ha crecido y Rodri ha viajado a Madrid para pruebas adicionales. Esta situación representa un gran desafío para el Manchester City, que podría quedarse sin un jugador clave en una complicada temporada. El FC Barcelona ha decidido contratar a un portero debido a la grave lesión de Marc-André Ter Stegen, quien se ha roto el tendón rotuliano y estará inactivo al menos 8 meses. Aunque aún no hay un candidato definido, se mencionan a Keylor Navas y Claudio Bravo como opciones destacadas, siendo Bravo el único que ha mostrado interés en regresar al fútbol tras su retiro si el Barça lo solicita. La directiva y el entrenador Hansi Flick están evaluando las opciones disponibles, recordando que solo pueden fichar jugadores sin contrato y podrían considerar esperar hasta enero para concretar la incorporación. Fernando Diniz ha sido nombrado entrenador del Cruzeiro, reemplazando a Fernando Seabra, según anunció el club de Belo Horizonte. Diniz, ex seleccionador interino de Brasil y campeón de la Copa Libertadores con Fluminense el año pasado, firmó un contrato hasta finales de 2025. Debutará en un partido crucial contra Libertad en la Copa Sudamericana. A pesar de su reciente éxito, su paso por la selección brasileña fue breve y problemático, y dejó Fluminense debido a un rendimiento insatisfactorio en el torneo nacional. Actualmente, Cruzeiro ocupa el séptimo puesto en el Brasileirao. César Espilicueta, defensa del Atlético de Madrid, ha sido diagnosticado con una lesión muscular en la pierna izquierda tras el partido contra el Rayo Vallecano, y estará fuera al menos tres semanas. Se perderá cuatro partidos contra Celta, Real Madrid, Benfica y Real Sociedad, con la expectativa de regresar para el encuentro ante el Leganés el 20 de octubre. Durante su recuperación, se someterá a fisioterapia y ejercicios de readaptación, y su vuelta a la competición dependerá de la evolución de su lesión. Hasta ahora, ha jugado en cinco de los siete partidos de la temporada. Carlo Ancelotti ha confirmado en rueda de prensa que Ferland Mendy ha renovado su contrato con el Real Madrid por dos años más, un anuncio esperado desde el 16 de septiembre. La oficialidad del acuerdo depende de cuándo el club decida hacerlo público, pero la confirmación de Ancelotti y la información de Haas confirman que la renovación es un hecho. Durante la conferencia, Ancelotti también se refirió a la paradoja de la doble vida de Mendy, quien es imprescindible en el Real Madrid, pero a veces no es convocado por Francia, expresando la satisfacción del club con el jugador. Barcelona está interesado en fichar al delantero colombiano John Jader Durán, quien ha destacado en el Aston Villa con cuatro goles en cinco partidos de la Premier League. A sus 20 años, Durán ha llamado la atención de varios clubes europeos, y Deco, director deportivo del FC Barcelona, ya ha contactado al equipo inglés para conocer las condiciones del jugador, cuyo contrato se extiende hasta 2028. Su rendimiento bajo la dirección de Unai Emry lo posiciona como un talento prometedor en el fútbol europeo. El Real Madrid lleva 38 jornadas de liga sin perder, acercándose al récord de 43 del Barcelona entre 2017 y 2018. Bajo la dirección de Ancelotti, ha conseguido 28 victorias y 10 empates, marcando 89 goles y recibiendo solo 20. El Madrid tiene la oportunidad de igualar este récord en el próximo Clásico del 27 de octubre, y si termina invicto, podrá establecerlo en la jornada siguiente. Su desempeño destaca en la lucha por el título. Javier Tebas, presidente de la Liga, ha comentado sobre el caso Negreira, que investiga al FC Barcelona por posibles pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para influir en decisiones arbitrales. Aunque no hay pruebas definitivas de compra de árbitros, se reconocen pagos que podrían constituir corrupción deportiva. Tebas también señaló la mejora en la situación financiera del FC Barcelona y su cumplimiento de las normativas. Además, mostró apoyo al Real Madrid respecto al uso del Santiago Bernabéu para eventos, enfatizando la necesidad de maximizar el uso de los estadios. Gracias. 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 Gracias.